Amanda Miguel sorprendió a todos sus seguidores de redes sociales al publicar una fotografía sin su característica larga cabellera rizada. La cantante compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en las que aparece con el cabello corto canoso y diversos outfits. En la publicación Amanda le dijo a todos sus seguidores que les quería contar algunas cosas lindas de su vida que de todo corazón quería compartirles. Gracias a Dios estoy sana, rodeada de amor de mi familia, de todos mis colaboradores y de ustedes mis adorados seguidores, expresó la artista. También comentó que seguramente para muchos iba a hacer un sop verla sin su tradicional cabellera larga, pero que decidió cortarse el cabello al inicio de la pandemia de COVID-19. Decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo crecer de cero con el color que ya tengo naturalmente. Dijo Amanda Miguel. Como era de esperarse, la publicación causó miles de reacciones y hasta el momento tiene más de 11 mil me gusta. Muchos de sus fans le dijeron que les encantó este cambio y que se ve hermosa, mientras que otros le comentaron que su cabellera larga era su marca personal. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.